Entérate 24 en el cine El 7 de julio de 1948 se estrenó en las salas de cine de España el film estadounidense La Senda Tenebrosa. Esta historia de crimen y cine negro narra la vida de un hombre que ha sido encarcelado injustamente por el supuesto asesinato de su esposa. Este escapa de la prisión y decide cambiar sus rasgos faciales mientras intenta demostrar su inocencia. Estuvo bajo la dirección y el guión de Dilmer Deist y la producción de Warner Bros. Además, contó con la participación del reconocido actor Humphrey Bogart. Para más información de cine y próximos estrenos recuerda seguirnos en nuestra red social Instagram arroba entérate.24 Entérate 24, veracidad en información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!